¿Cómo te llamas tu amigo? Javier. Javier, de Venezuela. ¿Cuántos años tienes? 21. ¿Usted amigo? Adrián. Adrián de Venezuela. ¿Cuántos años? 20. ¿Cómo te llamas amigo? Javier. ¿Cuántos años? 20. ¿Están listos para cruzarse? ¿Se van a cruzar? No, me voy a bañar. ¿Primero bañar? No, no, no. Es de caso. Es de caso. Es de caso. Es de caso. Es de Venezuela. 8 días, without showering. He's going to take a quick, quick bath and then cross. They're going to take a bath first and then cross. Yeah. ¿Quieres que te llamas? Already got it. The name, they're off in Venezuela and their age. ¿Está en box? ¿No se puede bañar en box? Sí. ¿Ella te quiere ver si nada? Se van a bañar antes de cruzar porque tienen 8 días sin bañarse. ¿Cómo fue tu...? 8 días. 8 días sin bañarte. ¿Cómo fue tu travesía amigo? Platícame. Ruda. Ruda. No se lo recomiendo a nadie. Hambre, sueño, dormimos en el piso, 8 días de su trado. ¿8 días en el tren? Nos tratan como unos perros. Nos tratan como perros. ¿Las autoridades mexicanas o quién? Sí. ¿Ya en Estados Unidos para dónde van? A la familia. Con la maletica tiene sueño. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan del gobierno de Estados Unidos poniendo el alambre de púas y sus contenedores? Sí. Tienen derecho a hacer eso. No venimos, no venimos a hacerle daño a nadie. ¿Qué es ese tatuaje amigo? Un lobo Era mi perro Te lo mataron Gente mala ¿Alguien preguntas? Ya, yo tengo que ir a la base ¿Están viajando solo estos chicos? Todos vienen solo, ¿verdad? ¿No traen familia? No, somos nosotros, primos Son primos, they're cousins No hay otra familia con ellos ¿Cuándo te lleves Venezuela? ¿Cuándo salieron de Venezuela? A month ago A month and one week ¿Cuántas fronteras cruzaron? Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, México ¿Qué es lo que sienten ahorita que ya están cerca de pisar suelo norteamericano? A lot of emotions, we have the faith that we're all going to get across. And at the same time sad because we left our families behind. We don't know when we'll see them again. ¿Alguno de ustedes es casado? ¿Tiene familia? No, todos solteros, they're all single, no family. That's the first time I see this. Somebody taking a bath before crossing over. What do you think about crossing this final barrier with all the barbed wire? I guess when you come this far, it can't keep you out, right? What do you think about having to cross the alambre of the púas? I'm afraid. We're scared. We have faith in God, but yeah, we plan to go over there. It won't stop. It won't stop. God's blessing. God's blessing. God's blessing. God's blessing. God's blessing. ¿Cuánto pasaron este alambre de púas? Ese ya tiene como un año. ¿Un año? Sí. Vamos pa'lante hermano, vamos pa'lante. ¿Cómo se siente este baño? Ah, un alivio. Un alivio. Un alivio. Ocho días sin bañarse. Intriga, intriga. La nueva intriga. Dejando todo lo que hemos cortado. Vamos a hacerle un comercial amigo. ¿Qué champú usas? Me lo regalaron ahorita. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué champú usas? Antes de cruzar el río Bravo. Palmolive Optins. ¿Y no qué? ¿Y aquel lado están otros que ya cruzaron? ¿Cuándo tú pasas, qué te dicen los guardias estadounidenses o algo así? Las veces que yo he estado allá no les dicen nada. Simplemente se los llevan allá abajo del puente 2 y los transportan. Se los llevan en autobús o en una van al centro donde los procesan. Y ya de ahí ya no sé qué pasa. ¿Y cómo hace por ejemplo cuando está el hambre en Cuba? ¿Cuándo tú no te dicen nada? No. O sea, he visto que se lo están cruzando. Por ahí diferentes partes. Y no veo que les diga nada. No. No. Es el nombre de los muchachos. Es el último paso. Un mes y pico de travesía. Salimos así que vamos. De hambre. Dormimos en el piso. Toma. Toma. Yo tenía en Cuba. Toma. En los comentarios les mandan bendiciones. Que Dios los bendiga. A mi. ¿A quién mandan allá saludos a Venezuela? ¿A quién dejaron? A nuestra familia. A nuestra mamá. ¿A tu mamá? ¿Qué le dirías a tu mamá si te está viendo? A la extraño. Y la necesitas. Demasiado. Todo este esfuerzo es por ella. Y para ella. ¿Puedes decirles cuando llegan a los Estados Unidos? Cuando llegas a los Estados Unidos. Cuando llegas a los Estados Unidos. Cuando llegas a los Estados Unidos. Cuando llegas a un número americano. Sendme un mensaje de teléfono. Te va a dejar su número de teléfono. Para cuando estés de aquel lado. Si te puedes comunicar con él. Él es reportero. Para hacerles una historia del cruce de ustedes. De lo que acaban de compartir. Mi esposa habla español. Y ella te va a llamar. Ok. Se trajeron a Firulais con ustedes. Ok. ¿De qué país eres amigo? Ah, viene otro. ¿De qué país son? Sí. 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 Ahí los dejo amigos. Vamos a cortar la transmisión. Porque vamos a buscar otro grupo que viene en camino. Saludos. Bendiciones. Gracias Rorito. Gracias. Bendiciones. ¡Adiós! Soy countora. Penso. Oh, no. sequ다고. Número en el Este... Check out where... Fort slogans.